Claro que sí, Roxy, acaba de terminar la reunión el Cosedepro, se acaba de confirmar el clásico Instituto de Grano se va a jugar en el Estadio Kempes y no en Alta Córdoba, con la presencia de las dos hinchadas, está ahí Juan Pablo Lavice para darnos detalles de este anuncio y qué puede llegar a pasar. Juanpi, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. Juanpi, ¿cómo te va? Muy buen mediodía para vos también, sí, estamos justamente en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde por la fecha 22, el 2 de julio, como vos recién lo confirmabas, Instituto y Balgrano van a disputar el clásico en este lugar con las dos parcialidades, eso es lo que está confirmado hasta el momento, después de esta reunión que han tenido desde el Cosedepro con los dirigentes de ambos clubes, y vamos a hablar con Marcelo Frosaco para que nos cuente a qué se ha llegado en esta reunión y qué es lo que falta definir, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bueno, hoy teníamos una reunión por el partido de Belgrano Banfield, que juega en el día lunes, y decidimos convocar a la dirigencia de Instituto para su partido que tiene contra Belgrano de Córdoba, y queríamos hacerlo con tiempo, por eso los convocábamos hoy a ver si tenían alguna definición, por suerte la definición estuvo hoy, se va a jugar en el Estadio Mario Alberto Kempes, como bien decías vos, el domingo 2 de julio, el horario está confirmado, como sabemos este tipo de encuentros tienen, en cuanto a la definición del horario, la capacidad de ponerlo tanto el ente rector, como es Liga Profesional o AFA y la televisación, así que para nosotros es indistinto el horario, lógicamente nos vamos a desconocer que si se juega de día, desde el punto de vista de la seguridad deportiva es mejor, pero hemos jugado de noche, de día, es indistinto para nosotros, vamos a esperar por supuesto, que el ente rector fije el horario oficial del partido. Bien, la idea de las parcialidades, ¿están definidas las localidades donde va a ir Belgrano y donde va a ir Instituto? Bueno, como esta fue una reunión previa, nosotros vamos a tener hasta diseñar y aprobar el operativo de seguridad definitivo, que va a ser el día miércoles de la semana que viene, una reunión previa, hemos pasado a un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 10 de la mañana, porque tenemos que ver algunas cuestiones, la distribución del estadio, donde van a estar las dos parcialidades que tiene el club instituto, cuál va a ser la distribución, por ahí el club local instituto propone la división de alguna de las tribunas, eso a nosotros no nos termina de cerrar, desde el punto de vista de la seguridad, nosotros siempre propiciamos que cada club tenga una tribuna predeterminada. ¿El instituto tiene esa situación donde dos parcialidades están enfrentadas entre sí? Efectivamente, estamos viendo eso, ver la posibilidad de que las autoridades del club se junten con los representantes de cada uno de los simpatizantes, o de los grupos de simpatizantes, ver si se puede llegar a algún acuerdo, algún compromiso de compartir alguna tribuna, cuestión que la policía quiere verlo detenidamente, la idea de la autoridad policial es que estén divididas ambas parcialidades, pero no hemos querido apresurarnos, como tenemos tiempo, vuelvo a repetir, el operativo de seguridad va a quedar autorizado recién el próximo miércoles, por eso este cuarto intermedio está el lunes, que la policía pueda ver distintas alternativas, y el lunes seguramente vamos a ver la distribución del estadio para cada uno de los clubes, y dónde van a ir, como es de público conocimiento, las dos hinchadas que tiene desde hace mucho tiempo el club instituto, lo cual va a tener el lugar de uno y otra parcialidad, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, a disposición. Marcelo Frosaco del COCDE, pero entonces con las definiciones hasta el momento, la confirmación del Instituto Belgrano aquí en el Mario Alberto Kempes, y además la definición de que el próximo lunes se va a terminar de cerrar todo, se va a vender entradas para los no socios, cómo va a ser la distribución de las parcialidades, bueno, muchos temas que restan definir, y seguramente lo vamos a tener bien presente el día lunes que viene. Adelante ustedes. Excelente, Juan, y muchas gracias a la novedad del día. Entonces, ese clásico se va a jugar en el Estadio Kempes con las dos hinchadas, y no en Alta Córdoba. Lo que llama la atención es que del lado del Instituto, cuando dieron la comunicación oficial hace minutos nada más, aseguraban que no tiene que ver con una cuestión de seguridad, tampoco con una cuestión económica, sino que el Monumental de Alta Córdoba está en obras, y es por eso que no se puede jugar el partido en ese lugar. Bueno, hace minutos nada más terminó la práctica de Belgrano en Villa Esquiu, y hablando con Abuel Lozada, el capitán Celeste, le preguntamos, antes que se supiera que se va a jugar en el Kempes, ¿en dónde prefería jugar? ¿Si en el Kempes o en Alta Córdoba? Esto decía. Sí, partido clave. Donde se juegue va a estar bien. La verdad que si me das una preferencia, prefiero jugar en el Kempes con nuestra gente, que nosotros sentimos el apoyo, nos agrandamos, y bueno, jugamos mejor. Así que lo que se decida va a estar bien. Nosotros tenemos que estar pensando en el partido con Banfield, que primero es más importante que ese, así que vamos a tratar de dejar los tres puntos en casa para que la gente festeje y se vaya contenta.